Hermana de Nodal se convierte en la mejor amiga de Ángela Aguilar y les dicen hipócritas. El reciente romance entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar sigue causando controversia, especialmente tras la inesperada amistad entre Ángela y Amelie, la hermana de Nodal, ya que durante su viaje a Madrid la cantante conoció a la familia de su amado novio, incluyendo a su cuñada, con quien ha sido vista frecuentemente, desatando críticas en redes sociales por considerarlas hipócritas y oportunistas. La relación entre Nodal y Aguilar ha sido el centro de atención desde que se confirmó su romance y aunque la pareja ha sido vista junta en diversas ocasiones, lo que más ha llamado la atención es la rápida conexión entre Ángela y Amelie, pues rápidamente comenzaron a compartir fotografías en donde se les podía ver muy unidas, levantando sospechas sobre la autenticidad de su amistad. Todo comenzó cuando Nodal y Ángela fueron fotografiados juntos en varias ciudades de Europa. En Roma se les vio disfrutando de unas románticas vacaciones y en París Nodal compartió una imagen donde se le ve dándole un beso a la menor de los Aguilar. Este tipo de muestras públicas de afecto alimentaron aún más los rumores y críticas en redes sociales. Por su parte, Amelie ha estado presente en algunas de estas salidas, pero las redes sociales se desataron cuando se publicaron fotografías de ella y Ángela juntas en diversos lugares, lo que llevó a muchos a cuestionar si esta amistad es verdadera o solo una fachada para ganar popularidad y aceptación. La especulación no se detuvo ahí, ya que a través de Instagram se compartieron imágenes de la supuesta convivencia cercana entre Ángela y la familia de Nodal. Y en las imágenes se muestra a Amelie y a Ángela en situaciones casuales y relajadas, lo que generó una ola de comentarios negativos, llamándolas hipócritas por la rapidez y aparente falsedad de su amistad. La situación se complicó más cuando empezaron a circular rumores sobre los regalos costosos y viajes financiados insinuando que la relación entre la originaria de California y Amelie podría estar basada en intereses personales más que en una amistad real. Pues cabe recordar que Kazoo nunca estuvo de acuerdo con que el padre de su hija se hiciera cargo de todos los gastos de su familia, pero con Ángela las circunstancias son muy diferentes. Como era de esperarse, Amelie ha defendido su amistad con Ángela, asegurando que han encontrado un verdadero vínculo y que la cercanía entre ellas es verdadera. Sin embargo, la opinión pública sigue dividida, con muchos creyendo que esta relación es parte de una estrategia mediática para mantenerse en el centro de la atención. Por varias semanas, los novios han estado en el ojo público debido a sus familias. Ángela, hija de Pepe Aguilar, ha seguido los pasos de su familia en la música, mientras que Nodal ha sido protagonista de varias relaciones mediáticas, incluyendo su anterior compromiso con Belinda, por lo que la constante exposición ha hecho que sus vidas personales sean tan tema de debate y especulación. Aparentemente, la amistad entre Ángela Aguilar y Amelie Nodal parece más una movida estratégica que una relación de amistad, además de que las críticas de hipocresía y conveniencia no parecen falsas, considerando el contexto y la rapidez con la que esta amistad se ha desarrollado en medio de una relación tan pública y controvertida. Según personas cercanas a la dinastía Aguilar, Ángela está más enamorada que nunca de Cristian. No obstante, sus más cercanos están muy preocupados por ella, debido a su cercanía con la familia de Nodal, pues así como ahora sienten un gran amor por ella, en el pasado lo hicieron con Belinda y hasta con Casu, de quien obviamente se han olvidado con todo y que es la madre de la pequeña Inti, por lo que quizás Aguilar debería de comenzar a fijarse en quien confía. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo burlote.